Hola, buenos días Buenos días he venido a presentarme, tal vez no soy lo que esperabas Pero vine a rescatarte, quiero ser el narrador de un cuento bonito Secar cada lágrima porque eso es lo que necesito Tal vez te preguntarás dónde he estado este tiempo Este tiempo he estado observándote y lo siento Yo he visto cómo lloras cuando cometes errores Pero quiero arreglarlo y que no existan más dolores Sé que te has equivocado buscando al hombre perfecto Pero mira, yo no te fallo aunque tenga defectos La belleza no se trata de lo que vemos por fuera La belleza es lo que veo en ti, veré hasta que me muera Perdóname por solo quererte en el silencio Me deja de influenciar por lo que piense el resto Entiendo que he llegado cuando más me necesitas Dime que me quieres pa' que tu alma lo repita Quiero amarte y si me dejas te voy a dar lo que nunca imaginarás Son poesías lo que en mí están Diciendo que tú eres la única que está en mí Y me hace feliz Y yo a ti siempre te haré sonreír Déjame ser la almohada que si estás triste te escucha Déjame ser el guerrero que por su princesa lucha Quiero acompañarte en todos tus malos momentos También quiero que me escuches pa' que sepas lo que siento Que si lloras y ha pasado el presente es que sonrías Por favor nunca te olvides que tus caricias son mías Y que en esta vida no hay nada que nos separe Si no pudo la distancia entonces no podrá nadie No te diré te quiero escribiéndolo en una nube No tendría sentido pues tu amor es más que eso Cada mirada tuya al infinito a mí me sube Y es inexplicable lo que siento cuando yo te beso Te escribiré una carta me parece aburrido Pensaré y recordaré contigo momentos vividos Dime que me quieres y que somos dos corazones Que se unen en uno para formar estas canciones Quiero amarte y si me dejas te voy a dar lo que nunca imaginarás Son poesías lo que en mí están Diciendo que tú eres la única Que está en mí y me hace feliz Y yo a ti siempre te haré sonreír